Lo que pasa acá en Salelia, que está permanentemente congestionada porque, ve, tiene salida a Crespo y tiene salida al túnel, para la 12, para la 18, y entonces está permanentemente congestionada. Y hay unas calles a la deña, ahí paralelas a Salelia, que están intransitables, que afaltando esa tendría salida Almafuerte, dos calles más a salida Almafuerte, por lo menos para la parte interna del parque industrial. Ahora, una cuestión de fondo sería, finalmente, concretar ese tan anunciado proyecto de vinculación de la avenida de Circunvalación con la Ruta Nacional 12. Sí, nosotros acá siempre estamos a la espera de Enlandaria, que desde Caputo hasta Salelia está sin asfalto, que no es mucho. También nos pasa de Caputo a Sauni, que tampoco está asfaltada. Entonces, todo el mundo al parque industrial, o por Jorge Ñubri, o por, este, tienen que venir por Almafuerte. Y eso hace que se congestione tanto esto. Señora, otra inquietud. Y otra de las inquietudes es el centro de salud, que nosotros pedimos, más, si se puede hacer que sea para más, es para primeros auxilios, nada más. Ahora, ni siquiera se trata de un accidentado. O sea, un accidentado directamente tiene que concurrir, o a San Benito, o directamente al hospital. Otra de las cuestiones que nosotros planteamos, que acá en el San José, en el barrio San José y en Estación Parera, no hay plazoleta. No hay plaza para los chicos de juegos, no hay nada. O sea, otra de las cuestiones que planteó mi compañero fue también el tema de la secundaria. La escuela secundaria no cuenta con edificio propio, es prestado por la escuela primaria. O sea, tampoco, ellos no tienen lugar donde hacer, no tienen un polideportivo, no tienen donde hacer ejercicios, gimnasia, actividad física. Y en materia de transporte, ¿qué nos pueden decir? Y transporte deja mucho que desear. Vienen llenos de allá, de Colonia, de San Benito, de las 400 viviendas, de todos los lugares allá llenos los vehículos. Pero acá, si no salís una hora antes, no llegás a trabajar ni a la escuela. Para regresar del trabajo, lo mismo. También tenemos la misma dificultad.